Soy Juan Esquimeno, Consejero Económico y Comercial de España en Los Ángeles y a lo largo de los próximos minutos voy a tratar de darles una visión general del estado de las cosas del mercado del agua en California. El desarrollo de las infraestructuras de agua en el siglo XX ha sido clave para el desarrollo económico de California. Solo trasladando agua desde las montañas del norte y desde el río Colorado fue posible el desarrollo de un importante sector agrícola así como de grandes metrópolis en el sur como Los Ángeles y San Diego. No obstante, estas infraestructuras han quedado obsoletas de cara a los grandes desafíos del siglo XXI. Por una parte el cambio climático de todo lo que ello conlleva. Por otro lado la mayor preocupación ciudadana por aspectos medioambientales. Y finalmente las consecuencias de una economía bollante que está incrementando la población en el sur de California. En este contexto la sequía entre 2012 y 2016 fue una llamada a la atención que generó cambios legislativos y sobre todo dos proposiciones, la 1 y la 68, que han permitido suministrar fondos para el desarrollo de importantes infraestructuras. Estos fondos se han visto acompañados por fondos federales de la EPA, los denominados WIFIA, que también han cofinanciado estos proyectos. En verano de 2020 estos esfuerzos que fueron iniciados a partir de 2014 se han traducido en un importante plan de infraestructura denominado el Water Resilience Portfolio, una carta a los Reyes Magos con 142 proyectos que les gustaría acometer en los próximos años al estado de California. Las tecnologías que se ven favorecidas en esta estrategia son las de reciclaje y reuso del agua, la gestión de acuíferos, la mayor coordinación entre las agencias locales y por otra parte la construcción de nuevas vías de transporte como el famoso túnel del Delta, un proyecto que lleva muchos años pensando y que todavía no se ha traducido en una iniciativa cerrada y por otra parte la renovación o construcción de nuevas reservas, nuevas presas que permitan acumular agua en los momentos de franfluyos. En este contexto la tecnología desaladora no parece que cuente con tantos apoyos como otras, se enfrenta a la oposición de los grupos medioambientalistas y varios proyectos han tenido problemas en desarrollo. Para la empresa española este entorno en el que una victoria demócrata en las próximas elecciones podría generar una mayor financiación para la construcción de nuevas infraestructuras del agua puede generar muchas oportunidades para todo tipo de empresas, ya sean grandes empresas constructoras que puedan acometer grandes obras como pequeñas empresas que desarrollen desde sistemas de software hasta la producción de bienes que se utilicen en la construcción de estas infraestructuras. Estas empresas españolas deberán enfrentarse a dos desafíos. Por una parte la dominación de los stakeholders es un sistema que va de abajo a arriba, no de arriba a abajo, como en España, lo cual supone que existen más de 400 agencias locales solo en California, de las cuales el 25% tiene más de 100.000 conexiones, es decir, tiene una dimensión suficiente para acometer proyectos de cierta enfermedad. Por otra parte la incertidumbre acerca del capital que se va a ser utilizado en la financiación de estas infraestructuras para el cual existe una importante incertidumbre. Los procesos de maduración son largos y por otra parte la burocracia asociada a estos proyectos es relevante, con lo cual es importante estar desde un primer momento, desde la concepción del proyecto, sin saber seguro si este proyecto va a ser acometido en el mundo. En todo caso la red de oficinas comerciales en Estados Unidos en general y la de Los Ángeles en particular puede apoyarles en su proceso de internacionalización a través de distintas actuaciones comerciales y de los programas INTECH. Muchas gracias.